Este está, sabemos que está Silvia, y además es un amigo de esos, de esos del alma, de esos del corazón. Un amigo que cada vez que me toca nombrarlo, digo que le debo esto, le debo este micrófono, le debo este escenario, lo he contado muchas veces. Por su trayectoria al servicio de la identidad argentina, el señor Rodolfo de Paolo. Gracias.